Y hola chavos, bienvenidos a un episodio más de El Rincón del Gamer, yo soy Changuito, Transabanuchis Gamer, yo soy Dracón, y pues bueno, vamos a estar, es que la falta de costumbre, sí, la costumbre, pero yo estoy muy contento de estar en un episodio más aquí del Rincón, con mi compañero CEO, columna vertebral, pulmones de Gilbert. Me gusta en CEO, no, déjame en CEO. ¿En CEO? Ok, en CEO, y pues vamos a hablar de un tema bien, bien, bien chingón, este, bueno, algo que no se había tocado en ningún tema de aquí del Rincón del Gamer, es los juegos culposos, esos juegos gustos, perdón, no, gustos culposos, juegos gustos culposos, verdad, así es, y pues iniciamos, bueno, pues aquí chicos, iniciamos. ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer, los dejo con y Dracón y Changuito, iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar de los juegos que para nosotros fueron gustos culposos, sí, de esos juegos que nos dan como penita aceptar que la neta nos gusta, o a lo mejor que no pena, pero como que, como que la pensamos a la hora de decirlo, ¿no? Así es, así es, y bueno, pues la verdad es que, pues me gustaría hablar de un juego que la verdad fue de mi gusto culposo, y pues, desgraciadamente es una consola que siempre le he quedado piedra. Sí, me imagino. Sí, esa consola de Sega, siempre he sido mi amigo, no, para nada, es de Nintendo, de la Gran M, conocida como la Gran M, conocida como la Gran M, Pues la verdad es que me gustó un juego que me presentó Alguien, la verdad, siempre he dicho Que hay que sacar lo bueno de todas las personas No sean buenos, malos Y en este caso Pues hablamos de Gamers Cónicos MX, en particular de su Este Un titular Que es Kefen, que me presentó el juego de Mario Me presentó dos juegos, dos juegos Voy a hablar de uno de ellos, que es Mario Kart 8 Y la verdad es que si me encantó el juego Bastante entretenido Y yo que he jugado títulos como Sonic Team Racing O el de Nitro De CTR Crash Bandicoot Y creo que el mejorcito de los 3 Es el de Mario Kart 8 Pero definitivamente Se los lleva por calle, creo que Dice tan buen, Sonic voy a dejarlo hasta el último Pero creo que si es un Un agarrón entre De CTR, de Crash Bandicoot Con el de Mario Kart 8 Y este, la verdad es que Son muy buenos Son muy buenos juegos muy entretenidos Y más cuando juegas con alguien ¿No? En competencia En versus Pero juegan muy entretenidos Y la verdad es que es un juego que Todavía hasta la fecha Lo tengo hoy en mi biblioteca de juegos Y de repente Tiene dos mis carretas de Mario Kart 8 No, y es que para cortar Perdón La verdad es que siempre los juegos de Mario Kart Han sido excelentes Y la verdad Han salido muy bien copias Que muy cerca de llegar a su nivel Pero no igual No, la verdad es que no Llegar a ese nivel está genial Y la verdad es que Me acabo de descargar Uno que ya tiene DLCs No sé si sean De la Nintendo Switch Porque creo que Salió una versión Que se llama Deluxe Ah, ya es para la Switch La Switch Ajá Y tengo ahí Unas DLCs que me encantaron Que metieron a nuevos personajes Que están Están muy bien Bastante bien Y nuevas pistas Y nuevas pistas Personajes que a lo mejor Pensé No estarían ver O no volvería a ver Y más en un juego De Mario y Mario Kart Y están ahí Y me quedé Guau Está chido A veces A parte de Nintendo Y pues la verdad Es que es un juego Muy entretenido Las dificultades También llegan a ser Bastante buenas Para ser Nintendo Un juego Que Voy a mencionarlo así Es por los nombres No se me orientan A regular De que De que Con pocos gráficos Una consola Con poco potencial Se logran bastantes Cosas bonitas Agradables Y este Híjole Me voy a sentir Traicionero A mí mismo ¿Está muy Kefren? No, no, no Me voy a sentir Pero siento que Es un Es una Una caricia a tus ojos Ese tipo de gráficos Ese tipo de color Sí, definitivamente Siempre Y te lo había dicho Con Bueno, rápidamente Como Mario Galaxy Que te dije Que yo no podía creer Que Un juego Fue un juego De Wii Se veía muy bien Y sobre todo Esos colores Pastel Y así Se ve muy Muy bonito Para el deleite De tus ojos Se me hace como Como el Pixar Digamos De las películas Bueno Pero es que La verdad es que Los gráficos Son bastante Los coloridos El colorido Las texturas Se ven bastante bien Y luego Bueno Tengo que agregarle Al final de cuentas Tengo que ponerle La cerveza y el pastel Que están mejorados Estos emuladores Mejorados para PC Hacen que el juego Se vea mucho mejor Que en el En esta consola La consola Que es el Switch No, la anterior ¿Cómo se llama? La Wii U Sí, porque Yo tengo el Mario Kart 8 Y el Switch es el deluxe No, bueno Lo que pasa es que El Mario Kart 8 Salió para el Wii U Pero como tal No sacaron Digamos Mario Kart 9 Para el Switch Sino sacaron El mismo Mario Kart 8 Pero mejorado Y le pusieron deluxe Exactamente Yo sé que son uno Exactamente Y digo que Lo descargué Con un pack Con un actualista ¿Cómo se llama? Expansiones Estuvo bastante bien La verdad es que Es un juego Que es bastante bueno Bastante bueno Y sigo recomiendo Que lo prueben Si tienen la oportunidad Ya sea si se es En el emulador O en tu caso Si tienen la consola Pues disfrútenlo Que es bastante bueno Ya sea En Wii U O en Switch ¿No? Sí, claro Yo digo que más En Switch Porque ya Creo que las gráficas Mejoraron leve Pero Obviamente es la versión Que tiene más pizzas Y más personajes Así es Sí, la verdad Bastante bueno Bastante agradable Entonces de mi parte Uno de los gustos Es Mario Kart Mario Kart 8 En particular De Nintendo Para mí no sería Un gusto culposo La verdad es que Mario Kart Siempre ha sido Una de las franquicias De Nintendo Que más me ha encantado Yo voy a hablar Uno igual De la compañía Nintendo Ya se me olvidó El nombre Que no creo Pero es para el Wii Y en su momento Cuando yo lo jugué Yo lo compré Por mi esposa Y este Pero cuando yo lo jugué Pues me gustó mucho Se llama el juego Cooking Mama Cooking Mama Es un juego De hacer comida De hacer pastelitos Con el Wii Moth Y el Nuncho Tú vas haciendo así Como que cortando Las verduras Bueno en este caso Si estás haciendo un pastel Bueno estás cortando Que el ¿Cómo se llama? El Ahí donde va Ay se me olvidó el nombre El pan Bueno el pan O la masa Tienes que cortar Digamos Las frutas Para irlas echando Al Al Digamos Al Al Cazón ¿Cómo se llama? Al tazón Sí Bueno no es que no sé Cómo se llama Y hacer tu pastel La verdad yo decía Ay que juego De Niñas Bueno la verdad Se me hace un juego De niñas Y para Bueno para mujeres Pero la verdad Es que me gustó mucho Porque Los gráficos Aunque sean muy infantiles De hecho Creo que La portada es una niña Me parece Una muñequita Como este Amigo Amigo Ándale Ajá Entonces este Me la pasé jugando Mucho tiempo Con el Joaquín Mama La verdad es que Es un juego que Lo recomiendo bastante Aunque sea muy infantil O sea lejos de que sea Un juego de cocina La verdad es como que Es un toque Tiene un toque muy infantil Porque Por el tipo de diseño De 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 los gráficos Y de Sí De los ingredientes Porque se ve muy Muy azucarro Muy pastelado Los colores Es muy divertido Fíjate que está La versión ya para Android Y ahí lo es Y Es el así cierto El desarrollador De hecho se llama así ¿Qué? Mama El ETB Ah La verdad yo no me acuerdo Muy bien Es el desarrollador Es el mismo nombre del juego Pero bueno Sí la verdad es que Lo recomiendo bastante Está muy 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 bien En todo es que Para mi celular Pues yo creo que sí Yo creo que sí La verdad no sabía Desconocir Que hubiera Me recomendaste Este ¿Cómo se me va? De Medium No mejor después No 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 Quiero aclarar Que yo no te lo recomiendo Yo dije Me gustaría que lo jugaras Pero no sé Si esté bueno o no Ahí bueno Ya vivimos Ya vivimos Más bien Que está medio Medio fello Es que si eres de los jugadores Que nada más les gusta Estar investigando Pistas a lo web Si es un poco para ti Pero si eres de los de acción Como nosotros Te aburre No Si te aburre Te aburre bastante Un poco no Bastante Yo creo que Tengo ahí otro Pero Este es el primero Que acepto Que es mi gusto Pulposo Y lo recomiendo Bien Mi gusto Pulposo Sin lugar a dudas Es Siguiente Lo primero que hace Es igual Me entiendo Yo es que creo que Van a hacer No 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 Este Tengo que mencionar Estos Porque creo que También es un Grandísimo Juego Que menciona Este Mario Galaxy Este No sé si sea mejor Antes O después Me orientarías tú Pero Manity The World Se hizo un juego Bonito Igual Exótico Lindo Precioso Hermoso Siempre los juegos De Mario Han sido No conozco Hasta la fecha El día de hoy A excepción De Paper Mario Y el de Mario Que salió para Dispositivos móviles Ah Mario Rom Mario Rom Creo que son los peores Juegos de Mario Según yo Es que Mario Paper Mario Es ese RPG Como Me gustan los RPG Exactamente Entonces En este caso Particular Mario Me encantó Este Ya cuando lo jugué Solo Cuando lo experimenté Yo Cuando empezabas A hacer Estudios Y error O sea Yo había El juego Y veía los colores Vuelvo lo mismo Con una consola De baja potencia Y ya desactualizada Créeme que es un Es un halago Es una Una poesía Para los ojos Para los ojos Disfrutar este título Y flores Es que Cuando tienes creatividad Cuando tienes El amor Para hacer un videojuego Puedes hacer cosas Tan padre Con tan poco Con 100 GB Para hacer un pinche juego Que te salga de la chingada Como Guarjón En este tipo de juegos ¿No? O Fortnite Entonces Creo yo que Este Mario Es un juegazo Que está Es poesía Que es poco valorada Desde mi perspectiva ¿No? No lo estoy echando lagos Igual Mi experiencia En el primer plano Cuando lo probé Este no fue La más salientadora Quizás por la persona Con la que jugué Que me presionaba Yo sentía que decía Ya sabes jugar Ahora vamos a competir Tú y yo ¿No? Y eso no está chido ¿No? A lo mejor Los primeros niveles Apertecóse de eso Creo que fue cuando Bueno Te viste Cuento un poquito más Que lo disfruté Yo lo había jugado Yo lo había jugado solo No lo acabé Voy a hacer Eso no lo acabé yo solo Pero ya me di Ahí me di el placer De disfrutarlo yo solo De mis pruebas Y errores A ver por qué Esto y por qué Aquello Y por qué Ese güey Hacia esto Yo ya entendí Ah Ok ¿No? Creo que siento Que fue lo que me faltó En juegos ¿No? Que me criticaron Está bien O sea no hay problema Pero ya cuando lo jugué contigo Ya ves que yo te empecé a decir A ver Haces esto Haces el otro Haces esto Practicalo Y cuando tienes Alguien que te tutoriales Y pues como que disfrutas más El juego Lo comprendes más ¿No? Que llegar y A ver Haces así Y ahora levámonos con todo ¿No? Espérate güey ¿No? Entonces este Mario 2D World La verdad es que es un juego Muy bonito Muy interesante Que es cooperativo Me encantó esa parte Cooperativa Que me gustó Esa funcionalidad Que sea cooperativo Es un Mario Mario Bros 3 Mario World Pero este Me gustó que es cooperativo Simultáneamente Puedes jugar Mario Con Luigi Con la princesa Peach El Toad Me parece Que toco Este Copia de los 4 Puedes escoger Cada quien con habilidades Diferentes Sí claro El más Néutro es Mario Obviamente Y bueno ¿Qué te disfruta más En cooperativo O en Singultú de Ayer? Yo creo que De las dos O sea No es un juego Que No es un juego Que si estás jugando En cooperativo Aumente O disminuya La dificultad No Jugar de las dos formas Sí porque Es lo mismo Es lo mismo O sea no necesitas A tu otro compañero Como para hacer las misiones Que hay ciertos jefes O ciertos voces Que si necesitas paro ¿No? De alguien que te eche la mano Que lo puedes hacer También de manera Individual Pero lo chido Del modo cooperativo Es que al final de cuentas Vas compitiendo O sea es cooperativo Pero Vas compitiendo Al final de cada nivel ¿No? Está chido Entonces al mismo tiempo Que vas pasando las misiones Pues vas compitiendo Con tu Con tu compa ¿No? Entonces está Está más o menos Está chido ese juego Este Me gustó bastante Pero Este Pues me quedé Con esa espinita De chale O sea Hubiera sido Otro Otra experiencia Si no hubiera sido El contexto No Y está bien Y fíjate que Siempre los juegos de Mario Han sido muy divertidos Este La verdad yo no conozco Bueno De los que yo he probado No conozco un juego De Mario malo De los que yo he jugado Ah los que mencionas Supongo Eh Sí Bueno Es que a mí ya saben Que yo soy anti No sé celular No porque los Soy así no Pero Paper Mario No es que no lo he jugado Es que es como ese RPG Ya con eso Sí No la verdad es que Los juegos de Mario Siempre han sido muy divertidos Es Bueno yo Ya le había dicho a Dragon Que a mí Mario Galaxy Para mí son los mejores juegos De Mario Bros De toda la historia Y también los New Super Mario Bros Que se juegan como los juegos De antes Este También están bien chidos Entonces Este No si la verdad es que Recomendadísimo Yo también ya lo probé Mario 3D War Y es un juego Que salió después de Mario Galaxy Que es para el Wii U Salió originalmente Para el Wii U Y creo que hay una versión Para Switch O sea que si ya Saben que si Todos los que tengan un Switch Eh Quieren jugar ese juego Pues jueguenlo ahí Recomendado Muy bien Muy bien Este Bueno Ya para no seguirme con juegos De mejor de Nintendo Voy a dejar Voy a mencionar uno Que en su momento No me daba pena De hecho Era vaguita Y ahorita como que Lo voy a aceptar Si me da penita Hacia Marvel No es que pasó Es chulada No manches Jueve Marvel contra Capcom 2 El mejor pues No este Pump It Up La verdad es que yo Antes Este Los juegos de baile de mí Yo Al principio Como todo mundo Para si me daba pena Bailar Y todo eso Cuando yo lo empecé a probar Se me empezó a quitar Toda la pena Me gustaban las canciones Me gustaba hacer Según este Coreografías Y todo eso Y la verdad Ahorita cuando Muchos salen No es que los juegos de baile Entonces así como No es que no es tan orgullosa Pero si Nunca lo anedo La verdad Si yo me Si te pasa ¿Llegaste a jugar En el de arcade? En los de arcade Pues eso El Pump It Up Si Quiero aclarar ¿Y cómo se mueve el de play? Lo que pasa Es que sacamos Sus versiones para play Pero Bueno Los que no No lo desconozcan El juego de Pump It Up Es el juego Que es De la marca ¿Cómo se llama? Andamiro Me parece Es una marca Coreana Me parece Hasta donde tengo entendido Nada más Fue famoso O muy famoso En dos países Que fue Obviamente Corea del Sur Y aquí en México Porque Era como el rival Del juego De Konami De baile Que se llama Dance Revolution Que ese era más famoso Pero en otros lados Pero aquí Por menos aquí en México El Pump It Up Fue el que Tuvo más popularidad Que Dance Revolution La verdad Es que era un juego Híjole La verdad Era fantástico Hacías ejercicio Este Te ponías A competir Con El compañero O ya sea competir O jugar Es que había como modos Como modo Matalla El modo Que pasabas las canciones Pero tú Y él Se apoyaban ¿De la compañía Mastiff? No recuerdo Pero creo que Es que no sé Si es la que Desarrolló Como tal El título Pero La compañía Que desarrollaba Creo que las placas O las máquinas Se llamaban Andamiro Me parece Pero era de Corea Entonces Este La verdad Es que era una Experiencia Yo recuerdo Muy bien Era fantástica Y era la verdad Que ya La gente Ojo no Por lo menos Que jugábamos Ahí ya no pelábamos Los arcades Nada más Estabamos esperando A ver cuál era El turno El baile Pero la verdad Si Como enfermo Y está bien Porque yo recuerdo Que pasaba por los arcades Digo yo nunca fui fan De ese género De juegos De baile Pero si pasaba Por los locales Que ya estaban De arcades En esta época En los comestiares Y había mucha gente Alrededor de esas máquinas Sí, claro Deberías De las demás Arcades Tino Fighters Y juegos que eran Populares Vacías Sí, claro Las emuladoras También de esa época Que eran de carreras De motos Carros Etcétera Disparos Estaban vacías Pero Pump It Dot Este Sí, lleno Llena y gente Espectadores Viendo cómo bailaba El chico O sea, así era Como que Al player Sí, claro Y sobre todo Porque también Bueno Yo lo probé Yo lo llegué a jugar También en su tiempo Este, mucha gente Igual Porque se preguntó ¿No? En su momento Oye Y ya Has jugado Dan Dan Revolucion Y dice Sí, pero no me gusta Y es que No se nos hacía Menos Por ejemplo Yo al menos Pompidot Se me hacía muy Este ¿Cómo no te explico? O sea, por qué Se me hacía mejor Aparte porque Las flechas Como estaban De Diagonales Y eran Cinco Es que era un tapete Hay que explicarlo En un video Pero un tapete Donde había Este, seis cuadros Porque eran Las diagonales Estaban en las esquinas Arriba, abajo De derecha, izquierda Y en el medio De medio Posa contraria Con tantas revoluciones Que nada más eran Arriba, abajo Izquierda, derecha Nada más Y entonces A mí se me hacía Más difícil Y más Y lo mismo La gente pensaba De ese juego Porque siempre Les preguntaba Bueno, ya has probado O has bailado El de Dandor Revolution Y le dicen No, es que está Más que Entonces Como estaban Así las flechas Se me hacía Más intuitivo A la hora De estar Más cómodo Aparte de que Las gráficas Por así decirlo Eran más llamativas Este Del propio Yo quiero suponer Que por eso Pego más aquí En México Pero sí Definitivamente Uno de mis dos Culposos Yo fui Pan, pan, pan En perder Nido De Pompi Bueno, yo ya uno De mis últimos dos Para que no vean Que solamente hablo De Nintendo De los Mis gustos culposos Voy a mencionar Así menciones Malificas rápidamente Porque se nos está Acabando el tiempo Uno de ellos Definitivamente Y por la edad Todos los juegos retro Pero en particular Los de Los de Los de Los de Los de Estrategia Los Age of Empires Command and Conquer Ensemble Estudios Que ya no existe Ah Ya no existe Para la vieja escuela Con los que van Age of Empires Yo ya me llego a jugar De repente Hay un Age of Empires me gusta mucho el titans que muchos no les gusta gracias a jugar tú o ver este command and conquer este ser hoy no sé yo escuché de la franquicia pero no todas sus variantes que no se llamaban como ganan con que yo jugaba el comando como que tenía varios como para la fecha pero no yo me iba por los que eran simulaciones de guerra de estados unidos rusia china no falta por ello a este los los arabios los de toxinas es que no tienen un país como tal pero eran los terroristas vaya entonces eran los que yo disfruto hasta la fecha mucho de los hay otro rpg otro estrategia que no está que es este la tierra media que me gustó mucho esa película del señor de los anillos soy fan de los señores de los anillos este de la primera trilogía ya los demás este del joven a mí tampoco de hecho la última si me gustó la última del hobby la última última las que también es una trilogía sí que crees que yo no vi la tercera pero ya me corre porque las primeras dos no me gustaron creo que deberías de ver la tercera porque creo que es la mejorcita de las tres y este porque ya empiezan en la batalla así ya empieza la guerra bien chingona y ahí los principales son los elfos me gustó esa esa hay el post ya ves que los elfos también hablan de que tienen épocas de vida larga y entonces este no te lo más porque luego me reclamas por lo del spoiler pero sí entonces hay un juego que se llama tierra media de los años 3 de estrategia soy soy fan de los juegos de estrategia entonces me gustó culposo de los juegos de estrategia en particular esos no todos en particular esos no milagrame no y ya no más para cerrar ok si me gustó mucho el único rpg que creí y odié todos los rpg y fue el único que me gustó el de capitán subasa del mes ah ok 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 y eso porque estaba en japonés yo soy el único rpg que jugué y medio medio casi acabé fue uno que se llama golden sun y eso nada más era porque creo que era el único cartucho que tenía para el gameboy advance pero dijo no no son para mí ya 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 yo pues creo que nada más son esas dos franquicias porque lo demás si me gusta lo admito me gusta y ahí se acabó pero esos dos son así como que así como que cuando dicen ay no es que cuando te acuerdas como los que bailaban así yo así que yo también lo hacía y así como que jajaja y así como que jajaja está bien está bien digo un gusto por pues bien eso sería todo por este rincón de este rincón vamos a despedirnos ¿te parece? vámonos pues bien chicos este fue el rincón del game y estuvo conmigo mi querido Changuito el mero dueño del patrón de Nomex bueno yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí arriba en Twitch, en Twitter, en YouTube se nos hace decir en Instagram que estamos publicando hay fotos vamos a tratar de ya publicar nuevos videos fotos en Instagram no, sí, en Instagram te iba a decir fotos de esnudos, man no, 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 no este, deslizándonos un poquito de la taberna del game por el momento pero síganos en nuestras redes sociales denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que les lleguen a videos como este nos vemos hasta la próxima y pues que más di no al game over me gusta eso felices juegos bye bye y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!